My Money Cuatro días seguidos cobrando Parley gratuito Y Full Cash, tres días ¿Quieres ganar en tus pronósticos y apuestas? Parley, bienvenido a la mejor red de apuestas Gatero e Illuminati Empezamos Día de hoy, 10 de febrero del 2024 Un día más de predicciones y pronósticos Parley Les tenemos tres piques para analizar Pero ante todo, démosle las gracias a Dios Y a cada una de las personas que nos apoyan Con sus likes y comentarios, día a día Dato número uno para analizar fútbol El equipo de Gerona se enfrenta al equipo de Real Madrid En este partido, por parte de Gerona No ve la derrota Desde el pasado 30 de septiembre Con un registro de 11 partidos ganados Y cuatro partidos en empate ¿Tú qué crees que pase en este partido? Nosotros tenemos el resultado Suscríbete y ganarás Métodos de pago disponibles y activos Dato número dos para analizar NHL El equipo de Filadelfia se enfrenta al equipo de Seattle En los últimos cinco partidos de Seattle Dos ha ganado y tres ha visto la derrota Por parte de Filadelfia Dos partidos ganados y tres de derrota Los últimos cinco partidos entre ambos equipos Han culminado en la alta de puntos entre ambos ¿Tú qué crees que pase entre estos equipos el día de hoy? Nosotros tenemos el resultado Suscríbete y ganarás Dato número tres para analizar El equipo de Los Angeles Clippers Se enfrenta al equipo de Detroit Pistock En los últimos cinco partidos entre ambos equipos Dos de ellos han terminado en la baja de puntos Y tres en la alta de puntos ¿Tú qué crees que pase entre estos dos equipos el día de hoy? Nosotros tenemos el resultado Suscríbete y ganarás Estas fueron las avances del día de ayer También le damos la bendición y la bienvenida A las 19 personas que se afiliaron o renovaron sus planes el día de ayer Muchísimas bendiciones Recuerda seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales Sobre todo en listas de aquel otro Nos los bloquearon por políticas de la huelga Ya que los estamos machacando y machacando Bendiciones